Estamos en Tintin Pet Shop, anunciando el nuevo negocio aquí en Tintin Pet Shop. Tenemos comidas para la venta de sus mascotas. Tenemos todo tipo de comida con vitaminas, de cacatín, periquito, canario, pinche. Tenemos para palomas también comida, tenemos para gallinas, para gallos, para conejos. Tenemos también para canarios el famoso chelé con huevo. Tenemos también para canarios el colorante rojo. Tenemos distintos tipos de accesorios aquí. Tenemos los vasitos para poner las palomas, las gallinas, los gallos, el famoso gris. Y se me da la paloma que es el calcio. Tenemos también los fritos para peceras. Tenemos comida de palomas, comida de gallo, comida de gallina. Tenemos todo tipo de accesorios, bebederos, comidas de tortugas, comidas de pescado. Vitaminas, pueden llamar los interesados al 305-542-3365. 305-542-3365. Tintín Pechó. Recuerden, Tintín Pechó. Fue en mi vida Tintín Pechó. Y el teléfono es 305-542-3365.